Me acerco llegando a verte, camino y te tengo en mi mente Hay tiempo de sobras y las sombras, tu abrazo me llena y me envuelve Y tan solo el encuentro es tan fuerte, buscamos vida diferente Y tan solo te buscaré Ya te amaré, mi hermano eternamente Ya te amaré, navegando como siempre Ya te amaré, mi hermano eternamente Ya te amaré, navegando como siempre La semilla es tu atención Fuerte Ya te amaré, mi hermano eternamente Ya te amaré, navegando como siempre Y tan solo el encuentro es tan fuerte, buscamos vida diferente Tan solo el encuentro es tan fuerte, buscamos vida diferente Ya te amaré, mi hermano eternamente Ya te amaré, navegando como siempre Ya te amaré, navegando como siempre Te amaré, navegando como siempre Te amaré 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 Te amaré